Hola amigos y amigas, y bienvenidos a un nuevo video de ASMR M. R. Feliz Navidad, espero que hayan pasado unas felices fiestas, unas felices fiestas al lado de los suyos Espero que hayan disfrutado en familia y la hayan pasado muy bien, muy bien, muy bien Bueno, yo la pasé con mi familia, bueno, estuve con mis abuelos, con mis tíos, con mis primos, primas Y la pasé muy bien, la verdad En el video de hoy haremos speed painting extremo Así es, extremo Antes de empezar con el video, no te olvides de dejar tu like, comentario, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que te avise cuando haya subido un nuevo video Video, 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 video Video, 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 video Bueno, vamos Vamos a empezar, vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 Let's go Let's go Let's go Deep Diego Let's go thought don't amusement heart bug root 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 cúri cúri ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!